Bueno pues, hace rato estoy jugando un poco con el stick, pero tuve problemas con el restrictor cuadrado, se me hizo la verdad difícil jugarlo, yo creo que porque tenía tiempo que no lo juego, y había partes donde no podía hacer los golpes y nada, así que mi única opción fue quitarle el restrictor y ponerle unos redondos en un circular, y pues a ver que tal gala, me siento más cómodo. Así que, voy a ver que tal funciona ahora el stick, y pues que mejor manera de checarlo en línea a ver que tal gala. Pues, por el momento se siente muy bien, todo lo que hice me salió. Bueno, intenté hacer el super, pero no me salió. Bueno, pero, no estuvo tan mal. En la parte de 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 la parte, es muy bueno, así que me ha divertido un rato con este stick. Hay una gran diferencia en el que yo estaba jugándole a este wey Ahorita la van a ver De hecho he hecho un gancho, un gancho pero no me salió Salió corriendo el wey Venga, porque tenemos que quitar un chingo Mamáhala el pase Lo hizo muy lento Ah, me mató Ah, me engañó Vamos a ir jugando Y probando Vamos a ir jugando Como que no puede mucho La parte de abajo, la defensa no No está funcionando el wey No tengo idea por qué No está funcionando el wey No sé, pero como que siento que no pone muy bien defensa hacia atrás Vamos a ver otro flyer Estoy de 155, tiene, uh, que no puedo tomar Tengo que recibir mucho para que avance Bueno, que no quiere brincar muy bien el wey Estos wey no ponen la cabeza hacia abajo Chalaxe ¿Sí, ya no quiso el keigo antes? Según ya le había ganado No me sale nada No me sale nada No, 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 no si está haciendo a la lucha eso es el que me está deskineando lo engañe el wey ahora se me dio en la mano ah que absurdo esto ya te gane ah verga no me salio ahora como todo tengo que seguir feria porque estoy haciendo un video de prueba jajajaja pero ahi le hice el especial y me salio ahhh la mamada estoy haciendo la pata baja no me sale tira me la botada wey ahhh la pata baja ya creo que me sale con sobra que baja la palanca lo que no hace es que se agacha mucho hacia atrás miren no se agacha muy bien hacia atrás quiero poner defensa hacia atrás y no no se quiere agachar pero eso es mas problema como de la palanca del micro switch ya no se agacha no se agacha no se agacha asalto ya no se agacha asalto jajajaja no me salio el super y salio esa madre y le pegue pero el primer detalle que le da yo digamos que adelante abajo no funciona bien la defensa hacia el lado izquierdo si pero hacia el lado derecho atrás no no lo agarre ese fue como un super que aventé pero no me salio hacia el lado esta madre no se agacha bien para atras pero ahí la llevo parece que no pero no 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 para el lado izquierdo me sale bien todo para el lado derecho no me sale bien no 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 no